La bomba estalla en 2009 y lo hace en manos de este hombre, el juez Garzón. Un año y tres meses después se convierte en la primera víctima judicial de la trama. Debe ser uno de los más atacados, denostados, también defendidos. La defensa de la Gürtel le denuncia por grabar las conversaciones entre varios encarcelados y sus abogados. Apartado desde entonces, en 2012 el Tribunal Supremo le inhabilita durante 11 años por prevaricación. Sus métodos, dijeron por unanimidad, eran propios de sistemas políticos ya superados Garzón. Era para el Supremo un juez totalitario. Pero para entonces el juez ya se había inhibido de la causa, había forados y correspondía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La patata caliente pasaba a manos del juez Antonio Pedreira. No conozco el caso del señor Garzón. Desimputó, debido a fuertes presiones, a Rosalía Iglesias, Ricardo Galeote o Luis Bárcenas, justo antes de conocer que tenía 48 millones en Suiza. Sin aforados, la Fiscalía pide que el caso vuelva al ya renovado juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Es Pablo Ruz el entonces bien visto sustituto de Garzón. Y la fama le dura tanto que cuando este otro juez, Miguel Carmona, gana la plaza, en lugar de quedarse en la audiencia, el PP le busca un sitio fuera de España. Muchas gracias, señor. Le crea un puesto a medida en Londres con unas condiciones casi rechazables. Plan perfecto en su momento, que ha tardado menos de dos años en desmoronarse. También lo puso en peligro el juez Gómez Bermúdez. Se disputó con Ruz la pieza separada de los papeles de Bárcenas, aunque finalmente la sala de lo penal decidió que fuera Pablo Ruz quien lo instruyera. Fecha clave. A partir de ahí, la encarcelación de Bárcenas, el registro de la sede del PP o el auto que ha forzado la dimisión de Aramato. Toda una onda expansiva que podría suponer que la trama Gürtel acabe teniendo un cuarto juez instructor.